En el marco del Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, vamos a charlar hoy en Desayunos Informales con el profesor y educador sexual, Nicolás Sosa, a quien le damos la bienvenida. Buen día. Gracias por la invitación. Un placer enorme. Bueno, ¿por qué es importante y qué se conmemora este día? Bueno, el 17 de mayo de 1990 lo que sucede, que es un hito, un hecho histórico súper importante, es que se quita de la homosexualidad, de las patologías de salud mental. Entonces, ese día comienzan ciertas reivindicaciones de los colectivos a poder apostar a lo que tiene que ver con una vida saludable en términos de orientación sexual, específicamente para las personas que sufren discriminación por estos motivos. Entonces, pensando que hace 34 años que se saca de la lista de enfermedades mentales y lo que significa una patología mental en nuestra sociedad, bueno, hay toda una cuestión vinculada al estigma allí, a las marcas que quedan en esas poblaciones, esas personas en relación a sufrimientos, situaciones de violencia. Entonces, la importancia tiene que ver justamente con dar visibilidad de que no todos estamos en igualdad de condiciones, y que de alguna manera tenemos que poder pensar una educación que bregue por igualdad de acceso, por evitar situaciones de violencia, de malestar, por motivos de orientación sexual. En este caso estamos hablando de personas homosexuales. ¿Qué diferencia hay entre orientación sexual e identidad de género? La orientación sexual tiene que ver básicamente con la atracción, es decir, la pregunta qué me gusta o quién me gusta de alguna manera. La identidad de género ya tiene que ver con algunos componentes más propios de la autopercepción en relación al género. Vivimos en una sociedad donde el género está dividido entre masculino y femenino. Entonces, nos enseñan y enseñamos de alguna manera esa división y esa asignación. ¿En qué sentido? Bueno, en un sentido en relación al sexo. Entonces, aquella persona que tiene ciertos genitales, de alguna manera se construye desde el género a esa persona masculino o femenina, según la genitalidad que tenga. Entonces, ahí la identidad de género tiene que ver de alguna forma con esta cuestión de cómo me siento, cómo me pienso en relación a la cuestión de género, si masculino o femenina, o ninguna de las dos, tal vez. ¿Y cómo está parado nuestro país desde ese lugar discriminación o aceptar que hay personas que pueden tener otros gustos que el de uno? Bueno, en términos de legislación se dice que es uno de los países más avanzados, ¿no? Tenemos varias leyes que, bueno, que de alguna manera garantizan el derecho a cierta accesibilidad. Sin embargo, a pesar de que existen leyes, sabemos que en la calle, en la cotidiana, la vida es otra, ¿no? En las casas, ¿no? Y, bueno, y eso es justamente a lo que hay que apuntar. Muchas veces tenemos garantías legales que no se cumplen o que, bueno, que la educación no se resume en cuestiones de garantías legales. Por eso es importante pensar en el componente educativo en relación a estos temas, ¿no? Entonces, creo que si hablamos de discriminación, la discriminación persiste. De muchas maneras hay una distinción que a mí me gusta mucho hacer, que es la distinción entre, por ejemplo, homofobia y homo-odio. No es lo mismo la fobia que el odio. La fobia refiere más a un miedo, ¿no? La pregunta sería, ¿miedo a qué? ¿No? Sin embargo, el odio habla de una expresión de rechazo por motivos de orientación sexual. Es decir, que... O sea, hoy, 2024, ¿no? Sí. En el mundo que vivimos, que uno tiene ciertas percepciones, en Uruguay ser una persona homosexual lleva a que diariamente se sufra de discriminación. Yo diría, no sé si diariamente sufrirá discriminación en un sentido radical. Capaz que en todos los ámbitos, ¿no? Exacto, a eso iba, ¿no? Según los ámbitos, porque lo que sí genera es división de aguas, ¿no? Gente que dice, bueno, está bien, hay que entender, hay que aceptar, hay que tolerar. Sí, que cada uno le guste lo que quiera. Exactamente, que cada quien se exprese como quiera. Pero por otro lado, hay gente que levanta una sospecha. Que no pasa, si lo pensamos, con personas heterosexuales. Sospecha negativa. Una sospecha negativa, ¿no? Uno no anda sospechando tal o fulano es heterosexual. Como si se sospecha de una persona, es, no es, qué le gusta. El comentario. Y esas son formas de enseñar una violencia. O sea, como que nos metemos en su vida sexual. Exacto. Si es homosexual y si es heterosexual, no hacemos el comentario o la distinción. Exactamente. No está esta idea que surge mucho, esta idea del clóset, ¿no? De salir del clóset. Nicolás, vos hacés referencia al tema de la homofobia, lo describís muy bien en tus redes, homofobia y homo-odio. Porque decís que fobia viene de miedo y uno cuando siente miedo o se queda paralizado o corre. Exactamente. En cambio el homo-odio es la acción, la persecución. Exactamente. Esa expresión que muchas veces es deliberada, es elegida, ¿no? Y muchas veces es reproducida, es enseñada. Pienso, por ejemplo, en un ámbito familiar, en una casa donde se hacen chistes homodiantes, que todos conocemos, ¿no? Porque nos hemos criado en esta cultura. Un niño, una niña que crece con esas ideas, de alguna manera, con esos preceptos, es muy probable que después, si no desarrolla un espíritu más crítico, también se repitan sin pensarlo, ¿no? Entonces, ese giro a mí me parece fundamental para entender muchas cosas de cómo funciona en el mundo en relación a la violencia sexual, ¿no? No solo hacia discriminaciones propias que tienen que ver con la orientación sexual, identidad de género, ¿no? Personas trans. Y no hacia las mujeres también. Las nuevas generaciones tienen otra percepción, ¿no? ¿Cómo? Son más abiertos. No, y tienen otra percepción. Me ha pasado de que escuchan algunos insultos antiguos, homofóbicos, de modé vintage, y que se quedan como pensando, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Claro. Y eso es así, y eso está buenísimo porque de alguna manera quiere decir que los movimientos que se están haciendo están dando cuenta de que, bueno, de que hay, están habiendo cambios. Y hablando de esos movimientos, también es importante que figuras internacionales, por ejemplo ahora en Eurovisión, ¿no? Exacto. Que ganó una persona no binaria. Nemo. Nemo. Digo, es importante también que existan figuras que representen, digo, un estilo, una lección de vida, de cómo quieren vivir. Sí, sobre todo la representación tiene que ver no con decir solamente hay alguien que representa un colectivo o una forma de vida, ¿no? Si bien acá cuando hablamos de orientación sexual no hablamos específicamente de un gusto, de algo como quien elige una comida, me gusta tal comida, sino que es algo más complejo en relación a la sensación, ¿no? Es algo que se va construyendo vitalmente. Pero en este caso pienso mucho, por ejemplo, yo trabajo con adolescencias hace muchos años y pienso qué representación tienen, por ejemplo, la tele, en el espacio educativo, en la casa, respecto a sus propias experiencias. Y esta es una, ¿no? Poder ver una persona que dice, bueno, reivindica una forma de vida que tal vez se asemeja a la que tiene una persona adolescente, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso es muy valioso en términos de decir, no me siento tan solo en el mundo, ¿no? Que eso es algo que necesitamos en todos los ámbitos, ¿no? Esta cuestión más de comunión, de visibilidad, de dar cuenta de que hay otras formas de expresiones vitales en relación a la sexualidad. Digo, hablar de sexo hace un tiempo era tabú. Sí, totalmente. Hoy creo que se habla un poco más de sexo, sobre todo a nivel familiar. Pero cómo está este tema, y también otra cosa, lo dijiste y lo mencionaste varias veces, dijiste educación varias veces en varios momentos. ¿Cómo estamos con el tema de la educación? Pero sobre todo en la educación, ¿se puede hablar de estos temas con los niños? ¿Cómo abordarlos? ¿Los educadores están preparados para...? Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, se habla de estos temas, es necesario, existe una figura que es la figura del educador sexual. Yo soy educador sexual, he egresado al Instituto Sexur, trabajo allí, formo educadores sexuales también. Y justamente el trabajo que hacemos allí tiene que ver con poder dar cuenta de generar herramientas, habilidades para que los educadores y las educadoras puedan acercar estos temas. Pero no solo es lugar de la información, porque información uno googlea y encuentra toda la información, ¿no? El tema es esa torsión que hay que hacer para poder apropiarse de esa información. Es decir, bueno, no tengo que tener este tipo de prácticas, por ejemplo, agresivas. En relación, por ejemplo, al sexo, pienso que hay algunos ámbitos que sigue siendo un poco tabú. Se sigue diciendo entre líneas, a veces cuesta hablar del tema. Yo creo que las infancias y las adolescencias traen esta emergencia de querer hablar y lo imponen. Lo veo muchas veces en el liceo que trabajo y los docentes muchas veces no saben. No saben, claro. Son más las preguntas que las respuestas que ellos tienen, seguro. Totalmente. Y interpela, ¿no? Interpela. ¿Qué respondo? Por ejemplo, si un niño pregunta qué es una relación sexual. ¿No? A veces pasa. Entonces el docente dice... Y el límite de la casa también, ¿no? Exacto. Después no vienen los padres a que, bueno... Sí, quieren o no quieren que se enseñe en un centro educativo. Y eso parte muchas veces de un prejuicio que está muy vinculado a un prejuicio de perversión de creer que porque damos cierta información estamos estimulando ciertas prácticas. Y al contrario, cuando damos información estamos curando. Da libertad de elección. Exactamente. Y estamos generando otras posibilidades. Hay actores del sistema político que están en contra, no solo de educar lo que tiene que ver con el género, sino que están en contra, o sea, opuestos a que exista una ideología de género. Totalmente. Y aparte, bueno, sí, las lecturas son múltiples en ese sentido, pero cuando se hacen esas afirmaciones yo veo y analizo y pienso que perdemos todos y todas en relación a eso. Porque qué mejor que brindar información adecuada, pero también sensibilizar sobre cuestiones de sexualidad para vivir en una sociedad más justa y para poder tener otras oportunidades también, ¿no? Hoy, como decíamos, es un día muy particular. ¿Hay algunas actividades? ¿Dónde se puede encontrar también en todo este tipo de información? Y bueno, en realidad hay mucha movilidad, mucho movimiento. Estoy viendo en las redes sociales, ¿no? De reivindicación, en la intendencia también. Hay ciertas movidas que se hacen en zonas más locales o barriales. Pero después yo creo que la militancia o el trabajo profundo tiene que estar en los espacios educativos todos los días y hoy particularmente reivindicarlo desde ese lugar. ¿Tus redes sociales para aquellos que de repente quieran informarse más? Bueno, de Género y Filosofía es el Instagram en el que hago algunos posteos, algunas posteos vinculadas al trabajo. Y bueno, por ahí me expreso un poco más en estos temas. Muy bien, Nicolás. Gracias. Gracias, Nico. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Vamos a la pausa? Pausa y ya venimos. Dale.